hola que tal amigos un abrazo enorme ahorita aquí con toda esta bonita panorámica de todo cerrado este me van a acompañar vamos a hacer compras traigo mi cubrebocas luego les explico qué es lo que estoy usando como lo estoy usando este hay que ponerlos pero más que nada yo lo uso para evitar a esta está al revés ahí está lo uso más que nada para evitar que me meta que me entren insectos a la a la boca mientras manejo lo que acomodarme lo listo 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 no me obvio pues mi voz se ve si escucha un poco más esté tapada cubierta esté adentro de esta máscara que uso para para andar en el patino o en bicicleta o algún otro lado esté por cuestiones de seguridad yo le puse una servitualla a ver si lo puede ser un tutorial al respecto de esto porque mucha gente compró papel higiénico y y cosas así para según para hacer cubrebocas porque alguien por ahí un estúpido hizo hizo cubrebocas con papel higiénico pero el papel higiénico no sirve para eso así que bueno prácticamente lo que sirve son las servituallas que pues este luego voy a hacerles un tutorial de cómo cómo hacer este tipo de cosa así que bueno vamos a usar vamos a hacer unas cuantas cosas unas últimas compras que esperemos que nos duren pues por lo menos unos cinco días tal vez lo perecedero o no pero por ejemplo el huevo azúcar y otras cosillas así si nos tienen que durar mucho mucho más tiempo así que bueno vamos a vamos a continuar vamos a darle van a acompañar vamos a hacer no voy a igual y hago de repente uno que otro cortecito pero me van a acompañar en el patín ya saben ya me gustó esto de la así usar el celular así vamos a saludarlo adiós jajaja no sé quién andaba saludando este este cuate pero también lo saludamos cómo no el asunto es traerla traer una buena actitud porque si no ya nos jodimos así como en el rey león y si regresas te matamos vean aquí creo que ya llegó por quien lloraban aquí en la si no todavía no llega por quien lloraban necesito comprar huevo aceite azúcar y otras cosillas más tal vez compre unos cacahuates para así cierto este nopales y y una y cebollitas de cambray porque pues necesito pues para comer o hacer alguna botanita o algo así porque pues tengo un poquito tengo un poquito de trabajo este pendiente de edición traigo un carro atrás y no sé por qué si me viene siguiendo o yo lo sigo a él ya vamos primero por él por el huevo y el azúcar ya saben dónde compro mi huevo y azúcar y todo eso no vamos a ver en cuanto del huevo porque hace unos días estaba muy caro muy 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 caro el huevo hay que ver si está abierto ok el huevo si está abierto no 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 44 el kilo y y y y y hola qué tal buenas tardes se me puede dar dos kilos de azúcar un kilo de huevo de blanco en cartón 2 kilos de azúcar y uno de un litro de aceite de aceite de ms canoil y no es el huevo el huevo solamente el huevo no sé cuánto le doy los 11 no creo que si los traigo vamos ¿Quién sigue? ¿Qué va a llevar? ¿Cuánto? Cuatro Gracias, hasta luego Le vendo hablar de calabaza, joven Bananas, uvas Gracias Bien, este Vámonos a Bueno, prácticamente esto era lo pesado Lo fuerte que El gasto fuerte de hoy Y A ver Este Hay señores que nos venden los nopalitos aquí afuera A 10 pesos la bolsa, si no mal recuerdo Esta señora los tenía mucho más caros Y pues por eso no se los compramos Hay que comprar Tengo que comprar mis cebollitas de cambray Para hacerme de comer O botana o algo así Así que bueno Las cebollitas de cambray las compramos directamente Dentro del mercado Así que bueno Me van a acompañar No he hecho ningún corte Porque pues quiero que vean Cómo está todo De verdad Este Todavía hay mucha gente Hay gente en la calle La cual pues bueno Es gente que Trabaja Está trabajando Está haciendo sus Sus labores Como la Una señora Vamos a pasar Un poco La señora La señora que vende el mazapán No No pasamos con ella Vamos a ver Si encontramos Lo que buscamos Cebollita de cambray Sí ¿Cómo la tienes? El manojo vale 15 ¿Qué tanto es el manojo? Así es Medianito ¿No las tienes acá? No A la mano todavía no las limpiamos Ok Bueno Quería uno o dos Corta uno para un Este Hazme un poquito A quince el Manojo A ver Enseñame cuánto es un manojo Y aquí de una vez Vamos a llevarnos los Los nopales Igual los nopales chiquitos ¿La bolsita en cuánto? Diez baros Ponme una bolsita Hola 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 Gracias Gracias Visita lo de la bolsita Oh sí Me mandó Oye ¿Tendrías para ir? Sí Ya Queda mucho Bueno Dame Mientras esto En lo que Tu chalan Termina de hablar Por teléfono Gracias Nunca me lo Hicieron Vamos a Buscarle A otro lado Este Pues se supone Que me iban a poner El manojito De la cebollita De cambray Pero pues El chavo Estaba Muy ocupado En su En su celular Permisito Gracias Aquí Miren Aquí Tenemos Manojos De cebollita De cambray ¿Acomodas los manojos De cebollita De cambray 15 Gracias La vi muy grande La veo muy grande Ya vas para acá Como que salen Más caras Las cosas Hay una Señora Que vende Este Manojito De cebollita De cambray Este Los tienes A A 15 Dame 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 un manojo De esas De las chiquitas Que están allá Es que Ya tienes Grandes Y tienes Unas Unas Que son Más chiquitas Ah Estas Mismas Estas Mismas ¿Algo más? Nada más 15 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 16 16 17 19 20 20 21 21 22 22 23 23 21 23 22 28 31 32 Vamos payaso, déjenme, este recorrido ya duro, no, sí vamos con él, vamos, seguimos grabando el recorrido, para que me acompañen, sí vemos a la gente, sigue, sigue estando muy, 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 muy lleno el mercado, aquí el mercado de mortales, déjenme, subo mi cubrebocas. Listo, así como me escuchan es porque traigo el cubrebocas, ahora sí, vamos a ver, vengo en sentido contrario, muy malo, muy malo, muy mal David, muy mal, muy mal David, muy mal, muy mal David, muy mal. Aquí venden algo, venden, ah, pollo al carbón, pollo a la leña, no lo había visto este lugarcito de pollo a la leña, este, no sé si pasar a comprar también guacamole del que siempre compro. No, creo que ya es mucho, ya es mucho, necesito ahorita ahorrar dinero, por lo mismo de que, de que pues sí, sí me está costando un poco de trabajo sobrellevar esto, sobre todo pues como casi no tengo trabajo, estamos, estamos este, de poquito en poquito, racionando lo poquito que tenemos. Ojalá que esté abierto, creo que no está abierto, creo que, ah no, es más para allá. Miren, vamos a ver algo, este, las chicas, a ver si está, tiene abierto la chica del gel antibacterial, los chicos, o las chicas del gel antibacterial, para que, para ver si todavía tienen y que, y que lo recomienden, si podemos recomendarlos. No, ya no están afuera, no, ya no están afuera, los del gel antibacterial, solamente comida para llevar y ya no están las chicas del gel antibacterial. No sé si se acuerdan que pasé por aquí a, y compré unos, compré uno, así que bueno, vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, vamos a, a nuestros, este, para nuestra botanita. Y vamos, ahí vamos, ven, los vienen, vienen, siguen trabajando, pues sí, también es otra de las personas que siguen viviendo al día. No porque, o sea, no perciben un salario, o que puedan trabajar de casa. Realmente, este, apenas salió una, un estudio, no, no fue un estudio, sino se comentó de que el 90%, ah, no, hasta acá ya no es. El 90% de la, de la gente, el 90% de la gente que trabaja en el país, este, vive al, vive al día. Ok. Ah, sí, sí está abierto, sí está abierto, sí está abierto. Perdón, perdón, si estoy tardándome mucho en el, en el video, en el video. Diría mi hija, hija mía, te mando un abrazo. Por el amor de Dios, pórtate bien. Ah, qué buena rola. Hola, ¿qué tal? Este, cacahuate, ay, español. No, pero más grande. Ya no tienes cacahuate, español. Trust me, olha. No, por el amor de Dios. Tuötit. ешín. Tuför, jaja. No es muy, pues no sé, me cuesta mucho trabajo los, los, el morderlas. Y bueno, creo que el destino no quiere que me haga de mis habas. Esa sí es vida, y uno, y uno trabajando. Mientras estás durmiendo la, la borrachera. La verdad, ¿por acá? No, por acá no. Ya nos vamos para la casa, pero tenemos que irnos por otro lado. Sí, ya vámonos, vámonos. Así otra vez, en sentido contrario, perdón, perdón, perdón. Pues prácticamente, pues eso es todo. Lo único que hay que hacer es, vámonos por el eje central. Síganme, síganme los buenos. Vamos a ver cómo anda la, la gente de acá de, por el lado de Municipio Libre. Y sí, más que nada, para que vean que, sí, la gente tiene que seguir trabajando. Ya la gente que vende, este, comida y todo eso, pues sí necesita, necesita vender para llevar. A ver, ahí vamos, ahí vamos, ya cruzamos al, al Ropavejero. Su, su clásico, se compran colchones, tambores, refrigeradoras, refrigeradores, no sé. Pero bueno, el Municipio Libre viene libre, estamos viéndolo libre. Este, ay, mis hijos, es domingo, ahora sí es un domingo. Es un buen domingo, domingo, domingo alegre. Pero pues sí, sí está un poco, cómo decirlo, este, vacío, más de lo habitual. Eh, no tengo tiempo de ir a darme una vuelta a una, a un parque, porque también tengo que seguir ahorita chambeando. Acabo de editar el video de, de la central de abasto. Y ahorita, en cuanto lo tengan, yo ahorita lo voy a subir. Este, porque sí me preguntaron, oye, ¿sabes qué? Este, cómo está la central de abasto. La central de abasto está bien. Este, sigue trabajando. Están llevando sus precauciones, tal cual aquí como nosotros, como los puestos que, de comida y todo eso, que llevan sus precauciones al, de, para, solo para llevar o cosas así. Ahí vemos al chico de, de Uber Eats. Que, me he, me he encontrado muchísimos chicos de Uber Eats, muchos, muchos, muchos. Este, pues son los que están chambeándole más. Nada más de repente oigo una moto, o veo una bicicleta y digo, ah, pues es, mira, por ejemplo, ahí va ese. Bueno, a todos, creo que todos le estamos llamando Uber Eats a esos, ¿no? Pero son los que, son cualquier otro servicio, este, rapid, este, Uber Eats, este, sin delantal, muchos, muchos, muchos servicios de, para llevar, este, para llevar alimentos. Bueno, aquí los, los bomberos, creo que los bomberos sí están tranquilos. No ha habido mucho, no ha habido mucho desmadre, no ha habido como que tal vez muchas emergencias en las noches, en las noches. Allí en la casa sí estoy escuchando mucho los, las patrullas, o bomberos, o ambulancias que están, este, que están, están, van a rumbo a alguna emergencia. El motel, el motel está cerrado por prevención, así dice. Hay unos hoteles, se supone, dicen que van a, que van a poner unos hoteles en, en, este, como, como servicio de hospital. Algunos hoteles los van a poner como servicio de hospitales, y, pues, bueno, eso quiere decir que, pues, esto, aparte de que va para largo, si es, si es, si es un poco, si es, creo que, creo que bastante serio. Vamos a pasarnos el alto, no lo hagan, pórtense bien, por el amor de Dios. No, no me vean a mí como ejemplo, porque yo me acabo, yo me paso los altos. Alguien me preguntó, oye David, ¿qué es ese ruido pip que suena? Este, ese ruido que suena es cuando el, el acelerador, puedo soltarlo, y el, 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 ¿cómo se llama? El patín, ya lleva una, ¿cómo se dice? O sea, ya lleva una velocidad constante, ya no necesito estarle apretando. Eso me ayuda a, a guardar energía. O sea, no lo está acelerando, pero, pero lleva la misma aceleración que, en la que se quedó. Así que eso le guarda energía, eso ahorra, ahorra, ahorra energía para, para que el viaje sea, pues sea, nos dure más, nos dure más el viaje. Vean, hay que tener cuidado con los, con los, estos taxistas, con los taxistas que creen que las, las calles son de ellos. Así que bueno, vamos a, ahorra vamos a, ahorra vamos a pausar, y les voy a enseñar, ahorra ya llegando a la casa les voy a enseñar como, como estoy empleando lo de la máscara esta que traigo. Que más que nada es para, es para evitar que se me vuelva a meter algún insecto a la boca. Así que bueno, vamos a pausar el vídeo, aquí mismo. Para continuarlo ahorita en casa. Listo, ya llegamos aquí a casa. Déjenme quito el, el casco. Y les voy a enseñar lo de la, lo de la máscara. Como la tengo implementada. Esta es mi máscara. La cual, pues bueno, no me quedo, tuve que ponerle un, en resorte. Yo lo que estoy usando. Ah, ya se me, se, se movió. Es este, una servitualla. Así como, como estas. Como, de estas típicas servituallas. Las cuales, pues son las, lo que están recomendando. Este, la Organización Mundial de la Salud. Que pueden servir. No, no el papel de baño, que no es el mismo acabado. No es el mismo, no es la misma filtración que se maneja. Y bueno, prácticamente llegamos. La quitamos. Y se va a la basura. Y queda libre para la, para el próximo, para la próxima. Así que bueno. Ahorita, esto así se queda. Voy a guardar al rato que vaya a salir. O cuando vuelva a salir, uso otra servitualla. Mucha gente lo que está haciendo. Ay, llegué y no me puse gel antibacterial. Mucha gente lo que está haciendo es este, es estar usando sus cubrebocas y reciclándolos y todo eso. Pero pues nada, de nada sirve los, es que me puse mucho gel. De nada sirve los estos, este, me regalaron una taza. Gracias Patricia por la taza que me regalaste. Este, y este, lo que está haciendo es usar los, sus cubrebocas y reciclarlos y todo. Lo que podría hacer la gente es agarrar una servitualla. Agarrar la servitualla y ponérsela en su cubrebocas. Yo luego le pongo aquí una pequeña, este, una pequeña cinta de doble cara para que se mantenga. Y prácticamente tienes tu filtro de, de servitualla. Voy a hacer un video de cómo, cómo hacer esto para la próxima. Así que bueno, chicos, yo les mando un abrazo. Gracias, nos tardamos mucho, 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 mucho. Déjenme cambiar los lentes. Es que los lentes oscuros también tienen graduación. Y pues bueno, Calita patroncito, ahí está. Está pensando, oye papá, ¿qué trajiste? ¿Qué me trajiste mamá cuacuá? Así que bueno, les mando un abrazo. Sopórtense bien, evíten, quédense en su casa. Y ya saben, hashtag nos vemos en los escombros. Hashtag, este, entre todos nos cuidamos. Hashtag, este, entre niños rata nos echamos la mano. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Mira Cala, como ya tienes ese sillón arañado. Así que bueno, Cala. Adiós, chao.